Y a propósito de los casos en el departamento, en una finca cafetera de Betania en el suroeste antioqueño se detectó un brote de COVID-19 después de que 10 recolectores dieran positivo a la prueba de coronavirus. Las autoridades informaron que actualmente se esperan los resultados de 24 pruebas realizadas a personas que habrían tenido contacto con las contagiadas. Todos los recolectores permanecen aislados. En diferentes municipios donde se adelanta el plan cosecha se tienen centros de aislamiento para la atención de todos los recolectores positivos o sospechosos. El gobernador de Antioquia destacó la baja tasa de contagio presentada en estas localidades durante el periodo de recolección de café. Pero estamos identificando si puede haber, como usted lo menciona, algún tipo de contagio que no se está midiendo. Hasta el momento la medición, y eso es a lo que yo tengo que atenerme, nos ha dado un nivel de contagio controlado. Pero seguimos muy pendientes de ese aspecto.